Bueno, pues, adelante, amigo. Cuando busques, comenzamos. Te confirmo que ya podemos ver tu pantalla. No sé si pudieras maximizar, tal vez. Sí, claro. Un detalle antes de comenzar, porque a veces puede pasar entre acá y acá. Entonces, quería ver que no haya ahí como, que no se pierda, ¿no? Ok, bueno. Excelente. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Vamos a hablar propiamente de lo que es desarrollo de aplicaciones real-time con Xamarin y Cosmos TV. Soy Esteban Solano, soy Microsoft MVP de Costa Rica. Hace más o menos unos años trabajando en Xamarin y, bueno, esto es un poquito de lo que será la agenda. Básicamente veremos, bueno, básicamente el uso de SignalR, que va a ser como nuestra gema valiosa en el aspecto de poder usar comunicación en tiempo real. Y vamos a conocer un poco también de las opciones como tal de Azure para SignalR. Y dado que, bueno, estamos usando también Azure, vamos a usar Cosmos TV, que ahí lo veremos un poco. Se puede decir que esta sesión es como complementaria a la sesión de Eduardo en la mañana, que fue como la primera. Abarcó prácticamente todo lo necesario para comenzar a desarrollar con uno de los temas que también veremos para esta sesión en particular, que es cómo poderlo utilizar con Azure Functions. Entonces, por ahí lo vamos a ver. Para contarles un poco de mí, los que no me conocen, bueno, trabajo como desarrollador en freelance hace unos dos años, más o menos. Algunos proyectos en Xamarin, soy más del lado de, bueno, .NET, móvil. Xamarin, pues, me ha gustado mucho y he tenido oportunidad de ser parte del programa de MVPs. Ya este es mi quinto año, entonces, también les dejo por ahí lo que será algunos de los links. El que ven en la parte inferior es el de mi blog. Ahí voy a estar como colocando las diapositivas y un poco también lo que va a ser el link al video, si lo tenemos. Y hay como materiales complementarios también. De esto hay un repositorio que está en GitHub. Si se van a mi, bueno, mi usuario de acá, si se van a uno que dice MyToDoApp, está como, de hecho, está como de primero en la lista. O es como mi último repositorio. Ahí se van a encontrar como la parte de ejemplos y les dejo otros por ahí que tengo también como de manera de open source. Acá en lo que es Costa Rica, bueno, organizo un grupo de usuarios de móvil en Meetup. Y hay recientemente también uno de Azure. Entonces, si andan por acá, encantados en tenerlos. Ya tal vez con una mejor situación o si andan por el país, encantados ahí entrar en contacto. Y, pues, bueno, entrando en materia, por la parte de SignalR, tal vez para algunos resulte un poco nuevo. O tal vez la hayan utilizado en cosas más recientes de ASP.NET, Core principalmente, que es como donde está, digamos, que mucho más consolidado. Y, bueno, para los que no lo conocen, SignalR es básicamente una plataforma, es open source, de hecho, basada en ASP.NET. Y nos permite poder utilizar comunicación en tiempo real. Uno de los componentes principales que utiliza es WebSockets. Entonces, nos abre todo el mundo que, bueno, ha estado por ahí ya por la parte web. Como lo que es, en este caso, mensajería, del punto a punto, ¿verdad? Y también, digamos, que de manera dual. Podemos realizar conectividad en tiempo real de aplicaciones. Y es bastante escalable. Soporta un nivel también bastante alto de conexiones simultáneas. Y una de las cosas más, tal vez, interesantes que tiene, al menos, de lo que lo he podido usar, es que está disponible como un servicio de Azure. Entonces, si no, bueno, si bien pueden utilizarlo desde el piso, ¿no? Es también posible utilizar ya una instancia de Azure en SignalR de manera, entonces, pues, en la nube, ¿no? Eso nos abre también muchas posibilidades. Podemos utilizarlo desde la parte de móvil, obviamente. Podemos utilizarlo en IoT, conectar aplicaciones a escritorio, web y muchísimo más. Entonces, ahí nos abre también la posibilidad de no solamente utilizarlo desde punto net, sino que también podemos usarlo con Java, con Python, JavaScript también, para los que tal vez, pues, les interesa un poco más. Además, podemos utilizarlo perfectamente y poder generar, digamos, aplicaciones web que tienen conectividad en tiempo real con un servicio de SignalR. Entonces, básicamente, si digamos que podemos verlo en una sola imagen o como para tener una idea de él, SignalR se basa en el concepto de Hubs, que es como una forma en donde nosotros podemos tener como a nivel de nuestro servidor que corre con SignalR, podemos tener diferentes Hubs. Y en cada uno de esos Hubs podemos tener como, digamos, que una gran multitud de dispositivos conectados y podemos también realizar, en este caso, como la comunicación mediante como eventos, ¿no? Bueno, hoy en día, como son prácticamente la utilidad con los servicios móviles y también las aplicaciones, pues, es muy probable que tengamos al mismo tiempo muchos dispositivos conectados. Entonces, para los casos en que necesitamos comunicarnos en tiempo real y de una manera eficiente, ahí es donde podemos utilizar SignalR. Entonces, una de las ventajas que tiene SignalR también es que podemos utilizarlo o, digamos, quebrarlo un poco en que, bueno, si tenemos un determinado número de dispositivos en un HUB, podemos, pues, también emitir o, digamos, que conducir el tráfico de comunicación hacia un solo grupo. Por ejemplo, como ven acá que dice Group Name Seattle, digamos que yo podría, eventualmente, si tengo un grupo específico o gente que tengo como segmentada, puedo establecer comunicación en ambas vías. Puede ser que nuestro cliente conectado a nuestro servidor, pues, esté en comunicación constante y, por ejemplo, un chat es algo de los más comunes que podemos también llegar a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, una aplicación Xamarin que representa un chat y podemos tener un chat en tiempo real utilizando SignalR por detrás. Ahí hay varios ejemplos en línea que hacen uso de ello. Hay, de hecho, un repositorio de James Montemagno que hace un tiempo, pues, también había habilitado. De hecho, son varios que tiene sobre este tema. Digamos que en esto lo vamos a utilizar un poco más, digamos, pues, por la parte, digamos, en serverless. Entonces, lo que podemos también ampliar en SignalR es que, bueno, si queremos como una comunicación muy específica con determinado cliente, podemos también hacerlo. Entonces, no estamos como que limitados, digamos, a que, bueno, todo el mundo se estaría dando cuenta como de nuestra comunicación, sino que podemos también dirigirla según las necesidades. Por otro lado, tenemos, en este caso, lo que vamos a utilizar, que es Azure Cosmos DB, que, bueno, como lo habrán podido ver y, bueno, dado caso que no tuvieran chance de verlo en la sesión de la mañana, les recomiendo mucho la sesión de Eduardo también, que habla del tema de Azure Functions y un poco de Cosmos. Entonces, bueno, Cosmos DB es el servicio distribuido de Microsoft para lo que es base de datos y podemos utilizarlo globalmente. Es una de las grandes ventajas. Entonces, como lo pueden ver acá, de las, digamos, diferentes instancias o, digamos, servicios que nosotros podemos utilizar, podemos utilizar desde SQL, ¿no?, que es como lo más común, a, en este caso, bases de datos orientadas a documentos, como sería, por ejemplo, un MongoDB o propiamente Cosmos DB. Es importante tenerlo en cuenta que, bueno, Cosmos DB como tal, lo que nos permite es utilizar la API de Mongo y poder, entonces, comunicarnos a un Cosmos DB, tal cual lo estaríamos haciendo con una instancia de Mongo como tal, si la tuviéramos como nuestro servidor, ya sea en nuestra red o en algún equipo de la empresa. No solamente esos servicios de base de datos son soportados, también soporta otros. Uno de los más famosos y orientados hoy en día, por ejemplo, Spark, Cassandra también, Gremlin, TCD también, entre otros también servicios que se van ahí como añadiendo. Y una de las ventajas que tiene también es que puedes utilizar toda la plataforma de Azure, obviamente, para las diferentes regiones e incluso replicar lo que es en toda la parte de tu base de datos. Puedes tener multiregiones y soporte para, eventualmente, bueno, si necesitas una base de datos que escale y a grandes dimensiones y ubicaciones, pues, lo puedas utilizar. Por la parte de cómo vamos a utilizar ambos servicios, los anteriores, tanto Singular como Cosmos, bueno, lo que vamos a utilizar para esto va a ser Azure Functions. Y vamos a ver, por ahí, digamos, que alguna de las... Este, digamos, que podría ser como un caso más específico como tal que incluye esas tecnologías y lo que usa detrás es Azure Functions. Entonces, básicamente, Azure Functions es, bueno, es Functions as a Service, que nos va a permitir olvidarnos un poco de la parte de... toda la parte de infraestructura, digamos, de poder tener que, bueno, destinar un servidor, configurarlo, parchearlo y, pues, ponerlo en línea. Simplemente con serverless podemos enfocarnos en el código. Y, bueno, en el caso de lo que son aplicaciones móviles, pues, siento que, bueno, personalmente nos ayudan muchísimo porque nos olvidamos de una gran porción, digamos, de las cosas que haríamos, ¿verdad? Si lo vemos como en la forma tradicional en que podríamos combinar esos servicios, ¿no? Si nos lo dieran como todo por separado, pues, lo que terminaríamos usando es Singular con ASP.NET Core, digamos, que sería como la forma más pura o propietaria de hacerlo. O si quieren, digamos, o si vienen de una experiencia más como MVC con ASP.NET Core, se van a sentir muy cómodos haciéndolo. Si no son tanto de la parte de backend, digamos, pues, aquí es donde también pueden utilizarlo mucho con Functions y, pues, reducir bastante el stack. Porque, bueno, básicamente lo que utilizamos para SignalR es un paquete, uno o varios paquetes de SignalR, porque no es algo que venga como ya como tal disponible o, digamos, que cuando creamos un servicio en ASP.NET Core no viene como el SignalR habilitado, sino que tenemos como que, en este caso, configurar. Y es la parte que a veces lleva un poquito más de tiempo como tenerlo todo junto y ponerlo a funcionar. Típicamente, bueno, dado que estamos usando, si seguimos en esa línea del desarrollo, digamos, pues, tradicional, si pensamos más en cómo lo vamos a hacer en backend, pues, una vez que tengamos una instancia de MongoDB o de CosmosDB, usualmente usamos el string de conexión y empezamos a hacer ahí como toda la parte de lo que haremos en MVC, ¿no? Que sería como generar los controllers, configurar el startup, ya sabíamos que bastante. Cosas como si quisiéramos utilizar repositorios, dependency injection y, pues, varias de las cosas que ya el .NET Core, pues, nos permite hacer mucho más fácil hoy en día. Muy probablemente lo que vayamos a utilizar y es como el enfoque más común, hacerlo con una RESTful Web API, que sería como la forma de tenerlo todo junto. Y, bueno, ya una vez que tenemos todo eso, empezar a hacer la parte del summary, ¿verdad? Que si lo ven, y es parte como de la analogía aquí, ¿no? Si lo vemos es bastante por la parte de lo que tenemos como tal en esa capa, digamos, de servidor para ya al final, pues, empezar a hacer toda la parte del summary, ¿no? Digamos que es bastante, porque hay mucho modelo, digamos, de la ASP.NET tradicional que, bueno, tiene su forma de hacer las cosas. Es una forma de hacerlo, obviamente, para los que tal vez no tienen mucha experiencia, puede resultar ahí como, digamos, que bastante retador o laborioso, ¿no? Pero la ventaja, y esa es la idea con el enfoque de esta presentación, es verlo más cómodo desde el punto de vista de serverless y reducir bastante lo que sería como todo ese stack, ¿no? Si lo vemos es como bastante, digamos, o si fuera como la hamburguesa, es una hamburguesa bastante gruesa. Lo que nos interesa es hacerlo como de una forma, bueno, que siga siendo y que sea una buena hamburguesa, pero con un stack mucho más reducido. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Bueno, vamos a mantener siempre el stack de RESTful y en este caso vamos a hacer RESTful functions. Vamos a utilizar la conectividad de MongoDB y casi que, como lo vayamos haciendo, nos reduce en montones el código. Prácticamente, en cuanto a lo que estamos realizando, nos vamos a enfocar en unir los puntos, ¿no? Cosas como el string de conexión, el driver, que eso lo vamos a ver por ahí. Y lo demás casi que va hacia ya el uso del signal. Entonces, ya eso me debilita mucho y me dispone mucho más tiempo para, bueno, si lo que quiero es enfocarme en móvil, pues, bueno, puedo enfocarme más en la parte de Sunmarine con SignalR y hacer ya, pues, otras cosas más, digamos, que, pues, de la línea de móvil, ¿no? Tal vez pensar en colas de mensajería o más tiempo para hacer mis pruebas sanitarias, ¿verdad? Que a veces tal vez nos hace falta tiempo como para cubrirlo todo. O pensar en integración que incluso otros servicios, ¿verdad? Como Push Notifications o algunos de los que lo estuvieron mencionando anteriormente, pues, nos abre también un mundo de posibilidades al respecto. Entonces, de la forma que lo vamos a hacer para este demo, así que esto es como lo único teórico. Me gusta más como pasar un poco a lo que podamos ver en una solución, tener esa primera impresión y ver cómo podemos también ampliar esto mucho más y, pues, a posterior. Entonces, nada más como para preparar el equipo o para tener también como algunos tips que voy a dar por la parte de Azure Functions, pues, bueno, podemos utilizar desde el Visual Studio. Yo, bueno, por ahora estoy en una Mac, pero perfectamente podemos utilizarlo con Windows también, con Visual Studio Code. Es todavía más, pues, similar a la experiencia. Y lo que vamos a utilizar es .NET Core en versión 3.1, que es como lo que está, pues, ahorita, pues, más reciente, ¿no? Algunos complementos por ahí que se los voy a estar mencionando, que son básicamente a nivel del Visual Studio Code, para poder hacer más fácil la integración y, digamos, que mucho menos serverless, porque, de hecho, van a ver que del portal de Azure vamos a ver como poco. Hay muchas de las cosas que ya, pues, podemos prácticamente hacerlo en un mismo ambiente y enfocarnos en código, que es la parte que al menos personalmente me gusta más. Y por ahí, pues, clientes que vamos a utilizar, podemos utilizar web. No lo vamos a hacer para esta sesión, pero nos vamos a enfocar en Samarin, obviamente, que es el propósito de lo que vamos. Y, obviamente, pues, lo que usualmente requerimos para Samarin para hacer las aplicaciones. Entonces, nada más voy a pasarme de escritorio para acá, bueno, donde tengo el código. De hecho, si lo quieren bajar y probar, sería como la forma usual. Yo les abrito aquí. De hecho, bueno, esto es donde va a estar los contenidos. En el repositorio, pues, lo pueden clonar y pueden como empezarlo a utilizar. Obviamente, hay una parte aquí que, bueno, van a requerir como provisionarla con la parte de Azure, con cuenta de ustedes, pero pueden utilizar Azure. De hecho, con la capa gratuita de Azure, es algo que puedes utilizar con los proyectos gratuitos. Puedes hacer y reproducir este ejemplo. Entonces, cuando bajen el código, de hecho, es algo que pueden comenzar por ahí como para travesear. Bueno, esta es una de las carpetas donde está el proyecto. No hay que utilizar mucho, digamos, que Visual Studio Code o programar, sino que, bueno, podemos empezar a utilizarlo desde la línea de comandos. Espero que lo puedan ver bien ahí. Puedo hacer func start, básicamente, y eso me va a permitir, bueno, desde compilar el código, que es el que está ahí, vamos a explorar cómo es que, bueno, una vez que corremos esto, qué es que conlleva por la parte de Azure Functions y cómo lo podemos conectar con la aplicación. Entonces, la primera seña que está ahí, bueno, está compilando la aplicación. Ya nos habilitó, digamos, que toda la parte de la función de Azure y quedaron varias funciones, de hecho. Y aquí pueden ver que lo que tengo es, bueno, básicamente ya el puerto donde puedo utilizar ya la aplicación, ¿no? Entonces, aparte de, bueno, ver un poco de la Azure Function, corriéndolo local, puedo también utilizarlo desde su same point. Entonces, básicamente, lo que tengo es una RESTful API con algunas acciones que puedo hacer. Básicamente, puedo hacer get, put, post. Ahí puedo agregar más si fuera necesario. Y vamos a ver uno específico que es para la parte de broadcast. Este broadcast es bien importante porque ya es, digamos, la utilización de SignalR como parte, digamos, de nuestra app. Digamos que ya, como tal, de esta API, básicamente lo que tiene es el paquete de SignalR para la utilización en funciones de Azure y eso nos va a permitir poder utilizar los hubs. Que si lo ven, básicamente lo que me abre es un endpoint que dice API, hubs y broadcast. Que en realidad este es como un nombre que ustedes pueden darle cualquiera. Puede ser comunicación o puede ser, qué sé yo, puede ser perfectamente algo para recursos. Digamos que si fueran clientes o lo que fuera, si quisieran tener como esa comunicación en tiempo real, pueden ubicarlo o quebrarlo en hubs. Entonces, de la manera que se los voy a mostrar, bueno, hay una carpeta acá que dice que es de docs, que es como un poco ahí la incluyó algunos links, recomendaciones y como para poderlo utilizar. Aquí utilizo, hay unas extensiones que por ahí las voy a estar también, vuelvo a ellas por si no las han utilizado o si quieren aprender más de ellas. Hay una que es súper útil para cuando estás haciendo functions que se llama, bueno, de Visual Studio Code, puedes darle en Command Palette, ¿verdad? O si le das, bueno, creo que es usualmente Control, Shift y P, ahí puedes también. Hay una que se llama REST Client que puedo utilizar básicamente como marcar un texto y él me va a ayudar a hacer las peticiones. Entonces, esto ayuda mucho para esta parte. Entonces, si lo ven, lo que está haciendo en este momento, de hecho, por ahí van a ver un poco los logs. Ya estoy haciendo comunicación con la función, la función de Azure y está corriendo siempre local en mi equipo. Entonces, lo que estoy trayendo, digamos que para este, es básicamente un GET y la información que trae acá es, de hecho, ya como tal, documentos, ¿verdad? Básicamente son JSON que proviene de el Cosmos Divino. Entonces, ahora les voy a contar, bueno, cómo es que eso pega, pero básicamente, digamos que lo que voy a hacer es para efectos de este, es como una, es una aplicación básica, digamos que es como la plantilla que usualmente viene con Xamarin, que es como de todos, extendido un poco con Singular y la parte de la paquetería. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, por aquí tengo, yo creo que de hecho es esta de acá, que de hecho, si lo ven es, puedo entonces, a partir de varios elementos que tengo, los puedo ver por acá. Entonces, cada uno, digamos, de estos corresponde a un documento. Por ahí tengo la aplicación de Xamarin corriendo y hay una extensión de Azure, de hecho, son varios, ¿verdad? Pero si la ven de la parte izquierda, que yo puedo también como utilizar mi instancia de CosmosDB y puedo explorar como toda la data que tenga. Entonces, aquí, bueno, creo que no puedo extenderlo un poco más. Ahí puedo hacer scroll, pero si lo ven, lo que tengo es básicamente, bueno, puedo crear, de hecho, aquí también, crear bases de datos, si fuera el caso, y tengo una básica que es como donde van a estar todos estos todos. Usualmente con Cosmos, o bueno, Mongo, aparte de nuestra base de datos, tenemos entonces una colección donde van a estar como todos nuestros elementos, ¿verdad? Que vendría siendo como una tabla, una analogía de SQL, ¿verdad? Por la parte de lo que está aquí, bueno, ya una vez que puedo ver esos elementos, bueno, vemos que corresponden a tres elementos que están acá. Aquí lo que estoy usando es, pues, únicamente la plantilla, la extendí un poquito como para que se vea mejor y recientemente, bueno, incluyeron el checkbox, el famoso checkbox de Summoning Forms, entonces, pues, ahí también ya se hace más útil para verlo por acá. ¿Cuál sería, bueno, la ventaja ya de poderlo utilizar con serverless? Bueno, puedo también tomar esta Azure Function, ¿verdad? Todas estas funciones y las puedo publicar. Este es súper útil también, no sé si lo han utilizado también, pero digamos que cuando corres una función serverless con Azure Functions en Visual Studio Code, puedes no solamente reconocerlo a nivel de tu ambiente, digamos que esta es como nuestra función local, la que yo compilo. Tengo la opción de típicamente darle como clic derecho a esta función, digamos, y la puedo también, entonces, publicar o llevarla eventualmente. De hecho, aquí están los botones también. Puedo hacerlo en deploy al Function App y yo le digo, bueno, hazme el deploy en esta ubicación y yo simplemente le digo cuál va a ser el nombre y esa URL yo la puedo reutilizar. Luego les puedo mostrar el código del Summoning, pero en donde queda al final es esta que dice, y de hecho la pueden utilizar, que es mysignalartfunctions.azurewebsites.net. Ya eso me permite, bueno, también me ayuda un poco a que si ya esto lo voy a utilizar desde el Summoning, pues bueno, utilizo ya HTTPS de una vez y puedo hacer más fácil la comunicación y el desarrollo. ¿Cuál va a ser entonces lo siguiente? Bueno, ya vimos, bueno, vemos cómo podemos interactuar, ¿verdad? con la API y veamos un poquito el código por la parte de lo que es esa función. Si lo ven, casi que todas las nombré como HTTP para lo que es la parte de los Sentments. El HTTP Get Trigger, que es el que tengo ahí, que fue el que acabamos de ejecutar, es súper básico, de hecho son no más de 50 líneas ahí con un poco las llaves y todo esto, pero si lo ven, tengo la opción de que, bueno, puedo utilizar uno de los paquetes de nube, de hecho el proyecto es prácticamente lo que utilizamos en VM.NET, es .NET Core 3.0 y tengo unas referencias a los paquetes de nube que voy a utilizar, que son mayormente, bueno, puedo utilizar el driver de MongoDB que está disponible, voy a utilizar Entity Framework, el que tenga, digamos, gusto también, si lo quisiera, si lo que quisiera es hacer desarrollo con SQL Server, por ejemplo. Puedo utilizar también la extensión, esta es la extensión que les recomiendo, bueno, si están utilizando SignalR por la parte Serverless, es esta que dice SignalR Service y la pueden buscar también por Nubget con la interfaz gráfica. Ya una vez que tengo el paquete, ¿qué es lo que podemos hacer? Es de hecho súper sencillo, podemos entonces utilizar algunas clases para utilizar una, digamos que la instancia como tal, utilizar el driver de MongoDB y sobre este entonces puedo simplemente traerme la colección, que la colección viene siendo entonces lo que les acabo de mostrar y lo puedo en este caso asociar a una clase, una clase modelo que es la que tengo acá que simplemente tiene mapeados lo que son los atributos, puedo decirle JSON Property, puedo decirle también ya estos son más del driver de MongoDB, por ahí tenía una sesión hace un tiempo, también se los podrían enviar luego que es donde también, bueno, es un video de YouTube, fue una sesión que tuvimos antes que era cómo poder utilizar como tal el driver de un MongoDB y una instancia de MongoDB, aquí pues digamos que seguimos un poco por ese lado, entonces cuando ya quiero utilizar la instancia y lo que hago es entonces simplemente traerme un listado de todos esos elementos de esa colección y lo devuelvo a la aplicación cliente, hasta aquí digamos que no es nada fuera lo común salvo tal vez la forma en que estructuramos la función en Azure, pero si lo ven bueno, no tuve que enfocarme en hacer un controlador o configurar por la parte tal vez del startup que lo quería usualmente sino que me queda mucho más simple y con las grandes ventajas de serverless, que en este caso yo lo puedo publicar en las funciones de Azure y poderlo utilizar. El otro se vuelve un poco más interesante que sería el del post, ese lo vamos a utilizar, creo que podemos correrlo primero pero básicamente lo que me permite hacer es postear un todo y ese es el todo que vamos a utilizar, de hecho lo que voy a hacer para efectos de este voy a mantener el emulador aquí y de hecho puedo correrlo también con el anterior que les decía el del documento el del functions que está aquí entonces tengo también la opción de marcar el texto voy a abrir la automación voy a abrir de nuevo con la paleta comandos y le voy a enviar la petición esta es la extensión que estoy usando y es simplemente pues me va a permitir tomar ese texto realizar la petición y invocar la función de Azure vamos a ver por aquí tal vez si por el tema de lo que cargue veríamos si viene por acá y nos vamos a ver qué tal está creo que no lo envío ahí está me dice todo un error aquí para ver qué tal usualmente con este también también puedo hacerlo con postman creo que es más el tema de cuando lo estoy ejecutando pero si lo ven aquí tengo la misma llamada y tengo el http post trigger para poder hacer ya pues el entonces lo que voy a hacer a partir de este es simplemente voy a bueno compongo el post y lo que estoy teniendo así es como timeout ojalá me sigan bien y bueno cuestión de darle un poquito de tiempo pero básicamente ya una vez que ejecuto ese post básicamente lo que obtengo es que bueno ya está comunicándose por ahí y está disparando la función de Azure entonces por ahí lo que está obteniendo simplemente pues un título cada uno de los atributos tengo uno ahí que es más como como el id a nivel del mongo y pues como digamos que más del lado del cliente pero de hecho este que acabo de agregar si lo ven la aplicación está corriendo ahí y lo que está corriendo es con sin alar que bueno esa parte la vamos a ver ahora pero si yo agrego por ejemplo otro y ya de hecho que sobre esto puedo prácticamente utilizarlo en tiempo real digamos que bueno si quiero cambiar un poco esto y le digo demo en vivo voy a quitar este de acá y lo puedo enviar y lo tengo pues prácticamente ya visible del lado de la aplicación entonces ¿cómo es que esto está tomando pues ya en cuenta los valores? de hecho la parte que voy a mostrar luego es bueno puedo ya perfectamente utilizarlo entre dispositivos y podría ser como hace por ejemplo Slack o muchos de los programas hoy en día que son de mensajería puedo tener prácticamente en mis diferentes dispositivos la información que yo estoy enviando no sé si lo han notado pero solamente en Slack envías un mensaje y si estás también conectado en el teléfono lo ves inmediato entonces ya de aquí puedo ver esa información inmediatamente luego les voy a mostrar un poco también cómo podemos de hecho como enviar un poco la información para otros casos que ya sería como actualizar los checks o alguna otra cosa de aquí el que les voy a mostrar es la de que es básicamente ya que digamos que sigue la misma idea del get obviamente ya esto es un post y utiliza en este caso el driver de MongoDB pero aparte hace una cosa que de hecho no mostré por ahí que es la comunicación con el SignalR entonces básicamente lo que hace para efectos de este bueno voy a dejarlo un poco aquí que lo puedan ver mejor simplemente lo que hago es tomo el contenido del body de la petición lo deseralizo ya lo que van a ser mis clases y por variables de entorno traigo la colección que es como toda la configuración que tengo por ahí eso se lo voy a mostrar luego que es donde puedes situar el string de conexión como puedes también ya indicarle cuáles van a ser nuestros parámetros que hago simplemente para esta colección le hago un insert one así y pues simplemente espero a que la instancia de Cosmos TV pues reciba mi documento y al final lo que hago es algo un poquito diferente que es entonces lo que hago es enviar como mensaje al signalar lo que es esta información de hecho si lo ven la data tal cual la que resultó de esta operación la envío hacia uno de los hubs de signalar entonces la forma que usualmente configuras el hub para signalar puedes definirlo como una función que de hecho esa la tengo por aquí que es la de yo tengo varias pero si ven en la que dice signalar hubs yo aquí podría registrar la cantidad de hubs que yo necesito y es súper fácil es mucho más fácil que hacerlo en un spnet core tradicional simplemente defines en el cuerpo de esta Azure Function que quieres definir el hub de broadcast o con cualquier nombre como les decía anteriormente ustedes pueden definir un nombre que guste y simplemente le dices bueno habilitas un endpoint que se va a llamar negotiate que ese es usual digamos que por la implementación de signalar y de hecho si lo ven es un post en fin de cuentas es una función de Azure que lo que utiliza es un post y esa no se la mostré pero de hecho si yo ejecuto un post contra esa dirección de hecho esta está en la que está pública pero también puedo hacerlo localmente puedo entonces simplemente hacer un send y esto lo que va a hacer es bueno se va a comunicar con mi Azure Function va a comunicarse con mi en este caso con mi servidor de signalar y me va a traer un access token que este access token es el que le va a permitir al signalar continuar con la comunicación y poder entonces en este caso enviar y recibir mensajes podemos realizar comunicación en dos vías como lo mencionaba si necesito que mi cliente o lanzándolo en un chat o esta aplicación envíe información al servidor el servidor lo puede recibir y también incluso puede enviarme información de vuelta eso por la parte del negotiate son básicamente tres funciones que les he mostrado el get el post y la función para habilitar un hub aquí puedo duplicarla y puedo seguir digamos que haciendo hubs según la cantidad de ya sea digamos que de conexiones o de pues hubs o concentradores que quiera tener cuál va a ser bueno ya de hecho esta parte nos lleva un poco más a lo que va a ser de la parte móvil pero bueno ya como tal yo también podría dado que lo que habilité fue un post puedo también utilizarlo desde el lado de samarin entonces luego les voy a enseñar que bueno en la parte en lo que tengo del código de samarin pues simplemente hago un post a mi en mi función de azure y ese ya se va a encargar de distribuir en este caso mi información entonces tengo aquí corriendo el android y el ios entonces desde por ejemplo otro dispositivo que tengo acá digamos que sería mi este es un simulador de iphone 8 puedo decirle que si comprar almuerzo y ya pues eso localmente obviamente me agrega lo que es esa información y esperando que no tenga problemas ahí con conexión y demás puedo entonces por la parte de en el cliente que tengo que revisarlo un poco también pero de hecho si lo notaron la de demo en vivo se replicó en este dispositivo y tengo un tercero por ahí entonces espero que también el internet me ayuda un poco no estoy creo que tan mal pero puedo tener un tercer dispositivo por ahí que de hecho ya este también le llegó el anterior entonces sobre este puedo digamos que mantener la misma línea en comunicación al mismo tiempo y otra de las cosas que tiene bueno creo que este no sé prueba que tal vez en algún momento tenga que reiniciar algunos de los emuladores los tenía corriendo por ahí hace un rato o no que tal vez tomen conexión nuevamente pero también puedo aplicarlo si todo sale bien con los checks también entonces digamos que si marco uno de acá quizás se lo voy a mostrar bueno no sé si lo notaron demo en vivo se marcó aquí se marcó aquí y se marcó aquí también de hecho entonces no sé este creo que voy a tener que refrescar un poco y revisar pero ahí ando puedo establecer también digamos que el estado de la conexión si fuera el caso o también bueno tengo que trabajar un poquito más en el código pero si eventualmente si alguna conexión se va o viene más por la parte de comunicación también puedo darme cuenta de que si tengo o no la comunicación con el servidor de en este caso bueno el singular que estaba detrás y mis funciones de Azure que están como en todo momento dándose cuenta de los cambios entonces digamos que si quisiera marcar por ejemplo el prueba 3 que está aquí y está aquí y está aquí lo puedo entonces marcar prácticamente desde cualquiera y los otros dispositivos se van dando cuenta porque simplemente recibo la información de vuelta como parte de esos eventos y la proceso creo que en este de acá pues hay un error de este talón donde viene y tengo que revisarlo pero al menos creo que este perdió conexión habría que revisar y estos dos al menos los tengo ahí todavía como vivos entonces luego lo vamos a levantar pero es básicamente una de las opciones este el que notaron que es el de el de pues enviar la información más digamos cuando se está actualizando marcando lo que son mis estudios de hecho bueno ahí puedo también agregar otro que sería como prueba 1 y puedo seguir entonces más como de este lado ahí bueno refrescaría en su momento les voy a mostrar el del que viene siendo el del put que es el que no les he mostrado que de hecho ese es el que hace la parte de ya digamos la marca por decirlo así yo digamos que si quisiera actualizar alguno de esos campos digamos que ahí podría utilizarlo más por la implementación de hecho si se fijan bueno usualmente un put pero si repasamos un poco el rest usualmente lo que tenemos es un recurso y mediante un ID entonces mediante este ID yo podría rastrearlo un poco de hecho vamos a hacer como esa prueba vamos a ver cómo andan los documentos en el Cosmos TV yo puedo refrescar acá y pues y ahí se ve como la lista más completa entonces por ahí deberían dar alguno de los que marqué recientemente el que podría ser este de Demon View y mediante el ID yo podría entonces utilizar este este ID pues es generado lo puedo utilizar a nivel ya digamos del servidor y vamos a ejecutar un put sobre este de acá entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? simplemente vamos a enviar el JSON de lo que va a ser digamos el cambio vamos a actualizar lo que sería ese todo obviamente desde la aplicación sería más fácil tenerlo pero bueno por ahora todos están como solo lectura pero digamos que lo que voy a hacer es simplemente bueno el que es un Demon View está ahora marcado en True entonces lo voy a marcar como False y lo voy a poner acá algo como actualizado mediante la función simplemente lo que hago es pongo el ID en este caso del elemento que tenemos se lo envío y desde el put como tal pues bueno él también se va a dar cuenta de lo que son los cambios nada más como cuestion de darle un poquito de tiempo y paciencia y vamos a ver que de hecho ya cuando veamos la implementación de este put es prácticamente bueno es la misma esencia de un endpoint REST con un extra que sería entonces la actualización o envío de la data que está cambiando se la estoy enviando también a los clientes entonces eso me va a permitir tener esa comunicación direccional de lo que esté cambiando hacia los dispositivos y viceversa también entonces voy a darle como un chance porque creo que podría también pasarlo o correrlo no tengo algún breakpoint o algo pero si está como demorando incluso que estoy en localhost pero vamos a ver que tal sale mientras tanto este me parece que estoy teniendo si es como de intento probablemente voy a intentar de nuevo parece que es como en lo que dejo tal vez como inactivo las cosas ok entonces el actualizado ya lo envié y por ahí debería tener esperaría que fuera este pero para que no se haya creo que más bien haya enviado el que no fuera déjeme revisar o puede ser que no lo envíe correctamente pero bueno vamos a ver bueno voy entonces marcar este y con el id para que no esté procesándolo ahí pero es básicamente como la idea creo que si está bien bueno vamos a ver que tal si no lo reviso ahí un poco ya está si lo vieron cambió aquí actualizado y cambió también el estado a false entonces digamos que si fuera actualizado 2 y creo que ahí también sería más ventajoso pasarlo o correrlo con la publicada digamos versión de Azure Functions publicada pero básicamente tengo esa comunicación este está ocurriendo a través del punto entonces ya un put pues el que tal vez hemos hecho en implementaciones anteriores pues se vuelve mucho más sencillo y también es sensible por la parte de sin hablar porque prácticamente lo que hago es en este http put trigger voy a cerrar esta simplemente ahí está un poco como el ejemplo que lo que hago bueno simplemente hago el update correspondiente de la colección tengo un rincón acá paso a lo que es en este caso la colección le paso la data que viene que es básicamente esta new data que está aquí es un todo efectivamente tienen que coincidir por json pero si no pues ahí probablemente tenga algún error busco la coincidencia por id y lo actualizo entonces a la hora en que lo actualizo aquí es como un poco diferente la cosa porque bueno devuelvo también hago aquí un return que es básicamente lo que me va a permitir hacer y es como un poquito más es un poco más larga la historia pero de hecho eso lo tengo por acá que es básicamente en de verlo por aquí pero tenía más diapositivas con tiempo creo que estamos bien lo que estamos haciendo es a nivel de pues la arquitectura pues básicamente simplemente tengo de frente mis Azure Functions tengo mi instancia de signalar y por ahí tengo el cosmos entonces la comunicación que va a estar sucediendo entre mis dispositivos verdad pues va a pasar entonces más digamos por Azure Function y mi cliente también pues sería como una línea más que estamos como trazando hacia el el signalar pero a fin de cuentas siempre me estoy conectando mediante mi Azure Function entonces a partir de de ese código que se lo podemos ver un poco más hago algo extra que es simplemente bueno lo que resulta de esa modificación porque lo que estoy haciendo es un es un update prácticamente paso un poco más de información que va a ser básicamente un action name como para especificar que que estoy enviando entonces va a haber una una clase que tengo por acá que se llama bueno share uno puede como alambrar un poco el código obviamente puedes hay que crear como clases estáticas y constantes me gusta tenerlo así porque me ayuda para lo que van a ser eventos o más cosas que agregué luego básicamente tengo un evento de notificación y uno de update que viene siendo como mi acción entonces las puedo como combinar por ahora son solo como nombres pero todo esto está asociado al signaler vamos a ver que después de esto puedo ya como ver entonces digamos que darme cuenta únicamente de cuando hay un update o cuando un elemento nuevo se agregó a mi lista de tubos que es el que vamos a ver a continuación entonces como este es el update que yo tengo aquí ese update lo estoy trasladando a mi de mi instancia lo estoy digamos que dando a conocer y eso lo que voy a hacer es colocar como este documento que es simplemente una clase que dice document action que está como por aquí document action me quedó creo que fue bueno si no en un momento lo revisamos pero es simplemente una de las clases que tengo donde únicamente lo que le indico es el action name y la data que está cambiando entonces yo ahí le puedo enviar como ok todo el action de lo que se modificó para que mis clientes de las funciones se den cuenta de lo que acaba de cambiar entonces eso lo vamos a ver que bueno de la forma que se está dando cuenta mediante ese ese put él simplemente lo que está haciendo es lo que se generó lo está encolando a un bueno esto es un concepto un poquito más más extenso de de Azure Functions pero yo puedo básicamente como conectar funciones y es un súper poderoso porque de hecho lo que hago aquí es simplemente hago una conexión a un service bus o sea lo que estoy haciendo es teniendo una cola de mensajería donde yo le digo bueno mira estoy esos son los eventos que están sucediendo y tengo una función de bueno según el tipo de función de Azure porque yo puedo digamos que crear una Azure Function crearlo tengo varios elementos tengo el HTTP Trigger por ahí puedo usar Get Post Put pero también tengo otros puedo hacer también un Trigger a Cosmos DB o en este caso el que les estoy mostrando es un Service Bus Service Bus Trigger vamos a ver no es un Q Trigger al fin de cuentas entonces ¿qué va a ser ese? simplemente el mensaje que se generó que es básicamente como el evento la información de mi evento básicamente dice ok esta todo se actualizó con toda esta información entonces aquí es donde enlazo ese en ese Put que estaba ahí en ese Return que vieron simplemente le digo bueno lo que resulta de esta función se lo voy a pasar a una cola de mensajería y esa cola de mensajería me va a recibir ese mensaje entonces aquí lo alambro con otra de las funciones de Azure que ahí puedo seguir en digamos que en lo simple sin tener que tampoco puedo separar los archivos y todo simplemente acá tengo un Service Bus Trigger que se va a dar cuenta entonces de cuando haya algún tipo de modificación o alguien en coli un mensaje yo lo puedo entonces colocar de vuelta en el Signal también puedo haberlo hecho directamente en la función pero para este ejemplo quise utilizar un Message Queue entonces eso me va a permitir transmitir todos esos elementos de vuelta hacia los diferentes clientes entonces digamos que esa es como la parte de sin tener que bueno tener que crear una super API un super web API que tenga todas esas cosas puedo mantenerlo súper sencillo con Azure Functions y creo que ya de aquí puedo pasar un poco creo que el tiempo estamos bien pasar un poco al código porque bueno por ahí tengo algunos hartos y tema de conexión pero ¿qué es lo que hago en el código? se vuelve mucho más sencillo ¿por qué? porque bueno lo que tengo es bueno la estructura de la aplicación por si la quieren ver es simplemente bueno tengo ahí lo que es los tres proyectos de lo que es el Summoning Forms el Android y el iOS y como parte de mi proyecto principal ahí le establezco cuáles van a ser las dependencias de Nubit recuerden que en su momento les hablé que bueno hay tanto paquetes de Nubit para SignalR como para Summoning como para el servidor bueno por aquí tengo el lo que paquete que es el de Microsoft SPN Core SignalR .client entonces ese me va a permitir obviamente también aquí puedo tener dentro de la misma la misma solución tengo mis mis funciones de Azure las que les acabo de mostrar en el en el Visual Studio Code con Visual Studio Code puedo hacer más cosas por eso es que me gustaba mostrarlo por ahí y aparte bueno tengo mis mi otro archivo que es el de local series que este no se los mostré entonces voy a aprovechar un poco por acá ¿qué tengo aquí? básicamente tengo toda mi configuración ¿verdad? sería como el web config o el package punto o más el package punto JSON digamos con mi configuración y aquí yo le coloco todos mis strings de conexión ¿verdad? los puedo mantener siempre local para no ponerlos en riesgo y le indico cuál va a ser mi colección de Azure con la base de datos y también tengo el string de conexión que se lo voy a mostrar creo que en un momento más de mi singular que está corriendo entonces en Azure entonces ya este es como el punto donde se integra todo ¿no? pero hacerlo de lado de la aplicación es digamos que bastante sencillo de hecho todo lo pude como acomodar un poco en este to-do this view model que la tengo MVVM aquí lo estoy utilizando y simplemente lo que hago es bueno a nivel del view model pues utilizo la parte del signatory client ¿no? entonces de este signatory client lo que hago es bueno básicamente puedo tener algunas propiedades para saber que la conexión está establecida es digamos puro código digamos que nada fuera de lo común ¿verdad? tengo propiedades tengo comandos tengo la parte como de como estoy comunicándome con las funciones de Azure que esas se las voy a mostrar por ahí pero el fuerte digamos de la parte de signatory es bueno una vez que yo le agrego el paquete a mi aplicación de summary forms puedo utilizarlo ¿y qué hago? bueno simplemente lo que hago es empezar a utilizar un objeto específico que es el hub connection este hub connection lo que hace es bueno establecer la comunicación con la url que yo le establezca que de hecho la url que tengo aquí es si la ven ahí dice mysignalart guionfunctions azurewebsites.net entonces este es a fin de cuentas la ubicación pública de la Azure Function y le establezco la conexión con el hub entonces todo esto es prácticamente código digamos que como lo puedes utilizar del SDK de el signalart client y tiene algunos eventos como para si se va la conexión poder reconectarte ¿verdad? y hacer otras cosas digamos que la parte gruesa está aquí y si lo ven son muy poquitas líneas de código tengo simplemente un hub connection y le establezco un evento al que me voy a asociar ¿verdad? no es un evento digamos distribuido tengo entonces para que cuando haya alguna notificación por parte del hub hacia el notify que si recuerdan notify fue uno de los que les mostré en el código en share tengo básicamente el nombre ¿verdad? que es el signalart entonces este bueno el hub al que me estoy conectando es broadcast cuando haya un evento de notify esto es básicamente cuando hay un un elemento nuevo simplemente lo traigo lo deserializo lo cargo como un view model acá y le paso pues básicamente se lo paso a la interfaz gráfica ¿no? porque ahí estoy utilizando un observable collection y pues ya con eso me va a permitir que se pueda ver en la parte visual tengo otro específico bueno este es cuando se crea uno ahí podría creo que podría correrlo de nuevo como para chequear un poco y vamos a ver que bueno para cuando hay algún evento de update por eso después como la combinación aquí puedo tener o quebrarlo en la cantidad de eventos que yo necesite cuando haya un evento específico de update yo entonces puedo como darme cuenta de eso procesar ese JSON que está viniendo es un JSON un poquito diferente pero simplemente lo que hago es deserializarlo y colocarlo digamos que de vuelta en mis propiedades quiere decir que si yo le cambio el is complete como vieron hace un rato le cambio el título tengo la posibilidad de darme cuenta de únicamente ese elemento que cambió y actualizarle los valores entonces voy a lo que podría funcionar si pongo por acá vamos a correrlo en Android de vuelta como estábamos y voy a marcar vamos a hacerlo de nuevo con vamos a intentar con el que dice aquí vamos a intentar con el de prueba 1 que está por aquí que es como de los que no he marcado entonces de hecho bueno si este tiene conexión todavía y está todo bien esperaremos ver si lo puedo ver en su momento si lo ven lo que pude poner fue un breakpoint en el hub connection específicamente para ese evento yo me doy cuenta y pues simplemente de hecho creo que sería ocurriría más abajo sería entonces para cuando lo voy a actualizar me doy cuenta de que bueno el actual tiene false y el nuevo viene con true entonces igual aplicaría para el título o lo que yo le vaya a cambiar entonces todo a fin de cuentas está digamos que pasando por en este caso el hub como tal y ese es el que me va a estar como enviando los eventos simplemente obviamente el tema de la conexión siempre es importante pero una de las grandes ventajas que de hecho eso no lo mencioné incluso con dispositivos o tal vez incluso modelos un poquito viejos que tal vez no utilizan o en este caso el dispositivo no soporte comunicación en este caso por WebSockets lo que hace simplemente el paquete de signarar para cliente pues utiliza otro de ellos entonces me va a permitir que bueno mientras haya conexión al menos podría entonces estar dándome cuenta de eventos que estén cambiando y pues ya enviarlos de vuelta entonces para este simplemente lo que se está haciendo creo que con ese podría cerrar antes de pasar a preguntas por si tienen es que bueno creo que sería el código de la comunicación con el REST pero en realidad es prácticamente cualquier código que hayan utilizado anteriormente de REST le sirve porque lo que estamos utilizando a fin de cuentas es la parte del en este caso la conexión o utilizando podemos utilizar HTTP client o si lo ven aquí de hecho bueno lo que utilizo para este por detrás es la librería de lo hace más simple de hecho también es anda por aquí que es get client utilizo un factory que es con este client que anda por aquí que era oh no si utilizo HTTP client por acá entonces simplemente o con cualquier digamos que cualquier digamos ya sea forma de comunicarme con el servicio web simplemente lo que hago es bueno cuando hay un de hecho están por aquí mapeadas que son bueno esta es una clase muy genérica pero tengo la todo items repository que lo que hago bueno tengo por ahí la URL de de lo que va a ser mi servicio que es están constantes simplemente le coloco aquí signarar functions ¿verdad? slash API porque slash API te lo da ya las functions y con el nombre del trigger o en este caso el de mi método lo que fue el get pues traigo la información cuando quiera hacer el post pues bueno puedo también utilizar aquí el post y por ahí anda el de de hecho esperaría que estuviera por aquí es el del put entonces tengo por ahí un put déjame ver si está por aquí que es el otro cuando ya cambio algo para lo que va a ser esa colección que se lo tengo yo voy a buscar por aquí sería más fácil era un put async creo que lo tengo como en otra de las clases si no reviso ahí aquí está puedo hacer entonces bueno esto me va a armar como una misma conexión pero una misma url y le digo api to do con el id del elemento pues que tenía localmente eso me va a permitir pues ya enviar esa información hago un simple put async y pues mi json se va y ya pues lo demás digamos que la aplicación no sabe que está detrás pero detrás está cubriendo la Azure Function con el singular y todo lo demás entonces ese digamos que creo que antes de pasar a las preguntas por si quisieran verlo más del lado de cómo queda en Azure es pues simplemente ya lo tengo por aquí creo que tendría que refrescar nada más cuáles son los elementos que tengo del lado del portal si ya lo quiero ver por ahí bueno tengo entonces cuando creas un puedes crear un recurso en Azure puedes crear entonces un signal art ya está ahí prácticamente es cuestión de configurar marcas signal art y le dices bueno cuál va a ser la dirección en dónde van a estar entonces cuando usualmente cuando ya lo tienes configurado tiene la opción aquí de los keys y sobre ese pues bueno yo ya puedo utilizar el connection stream me lo llevo a mi función de Azure y continúo del lado de Cosmos prácticamente lo mismo casi que todo fue con la plantilla digamos usual vas y creas un recurso y le estableces en dónde está y el Azure function bueno solamente aquí obtienes también el string de conexión y ya puedo trabajar con lo que será mi el servicio y el último sería entonces el de Azure no perdón el de signal art functions que estaba aquí está este ha cambiado un poco el portal digamos que ha ido mejorando también hay una vista previa también que está por ahí eso se lo recomiendo mucho que es bueno aquí están todas mis funciones de hecho todas pues no veo el código porque más bien las publiqué desde desde mi Visual Studio Code pero también puedo ponerlas digamos que en este caso publicarlas de diferentes formas entonces hay una opción aquí que es de vamos a ver si anda por acá que es la la vista previa de la nueva experiencia de Azure functions y lo que te va a permitir es como ya verlo como un poco más como un app service digamos pero ya con cosas propias del singular entonces puedo ver aquí como el conteo de las ejecuciones que han tenido como se ha comportado tengo también algunas de las de las API keys por aquí tengo también la parte más como de integración pero que si quisiera habilitarle a que estas llamadas solo las pueda hacer un cliente autenticado o alguna otra cosa pues ahí lo puedo también ver entonces aquí puedo ver las funciones que esa es como la parte de cada una de mis funciones y sobre esto pues también puedo tener como un vistazo de cómo se están ejecutando entonces yo creo que con este creo que vamos cerrando para pasar a las preguntas y aquí tengo la opción de monitoreo que esta es la que también les puede servir mucho para cuando ya pues quieran ver qué comportamiento ha tenido o si han habido errores ver qué está pasando y creo que eso sería no sé si hay hay alguna pregunta y paso a si hay alguna pregunta una pregunta compañero compañero la verdad es muy completa tu presentación amigo se integra varios varios servicios este functions como de la parte de examen por supuesto y bueno pues siempre hay con las buenas prácticas ¿no? entonces ya les toca hacer el fork del proyecto y mejorarlo sí sí claro ahí queda como abierto si quieren enviar algún pulvercador o algo si tienen dudas también ahí encantado y pues empezar a atravesearlo aprovechar bastante la parte de la de la capa gratuita de Azure y pueden hacer muchísimas cosas con ello de hecho la de Cosmos es reciente puedes utilizarlo prácticamente sin ningún costo y puedes tener ahí algunos ejemplos de qué tal y como que pruebas todo creo que si no hay preguntas creo que estamos bien creo que el bonus aquí sería bueno obviamente lo pueden hacer también desde y eso es súper rápido pueden utilizarlo desde Azure DevOps es completamente utilizable también de hecho esa función puedes enviar un pipeline ¿verdad? puedes tener integración continua puedes hacer digamos que bastantes cosas con Azure Functions y también incluso por ahí eso está en el script puedes también incluso utilizarlo porque Azure Functions a pesar de que bueno lo estamos utilizando con Azure y pues conlleva un costo ahí la parte valiosa que tiene también es que lo pueden utilizar con porque dado que es open source también pueden utilizarlo si no quieren utilizar Azure Functions y quieren usarlo más como su propio servicio o localmente lo pueden hacer también entonces por ahí tengo una creo que es una función no es parte de el job que está aquí muy rápidamente para lo que se prepara el otro oponente puedo también utilizarlo con Docker por ejemplo puedo utilizar Azure Functions con Docker y tenerlo en mis propios contenedores si no quisiera utilizar de todo Azure puedo también utilizarlo como tal los SDKs y pues también hacer ahí como la parte ya sea microservicios o traerme algunas partes a funciones de Azure entonces si no hay más preguntas creo que estamos agradecerles por toda la atención y bueno que sigan disfrutando bastante el evento muchas gracias Esteban pues ya nos dejas picados para seguir aprendiendo buenísimo encantado un abrazo Esteban muchísimas gracias por el apoyo gracias y bueno entonces terminamos